Cuéntame cómo te estás preparando, cómo estás esperando, con qué ilusiones estás esperando esa pelea de enero, que desde mi punto de vista te juegas mucho, ¿verdad? O sea, puede ser un antes y un después en tu carrera. Bueno, sí, realmente estamos trabajando bastante fuerte, estamos trabajando como nunca, vamos a dejar todo aquí en el gimnasio para que el día de la pelea no nos falte nada. Más que una lección, es un sueño que el 18 de enero se hará realidad. Vi que trabajaste, estás trabajando todas las herramientas posibles, ¿no? ¿Cuál tú crees que va a ser la más importante de acuerdo a lo que conoces y lo que has visto de Williams? Bueno, creo que un peleador como Williams, rápido, bien activo, el golpeo al cuerpo, creo que será algo esencial para ganar esa pelea. Estás trabajando, vi que trabajaste mucho por afuera, vi que trabajaste mucho por adentro, te vi trabajar poco precisamente con los golpes por afuera, pero a la zona media. Digamos esto, ¿a qué se debe a que no insistas tanto por ahí? ¿A que recién estás empezando el campamento? ¿Es una estrategia o todavía tienes que amoldarte más a ese tipo de golpes si va a ser tan importante? Sí, sí, sí. No, 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 claro. Yo me desenvuelvo bien golpeando abajo y eso. Pero sabemos que Williams es un peleador incómodo y estamos trabajando con peleadores incómodos, así que se nos haga difícil de golpearlo abajo y eso. Que nosotros tengamos que descifrar, o sea, nosotros vamos a tener que descifrar los peleadores hasta en los entrenamientos. O sea, para que el día de la pelea se nos haga todo más fácil. Pero, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de Williams? Bueno, realmente, con todo el respeto que Williams merece, es un gran campeón, mi respeto para él. Pero lo mejor que tiene es su rapidez, es un peleador inteligente. Creo que lo peor que tiene es que es un peleador que no recibe tanto castigo. No es un peleador que aguanta mucho. No asimila bien. No asimila mucho. ¿Qué piensas, Chiro, de esa pelea? Y en tu mente, ¿cómo la imaginas? Bueno, para decirte la verdad, esperamos mejor Williams de su carrera. Él sabe que va a estar en una peleadura, sabe la estrategia de nosotros, o por lo menos se la imaginan. Ellos, ¿me entienden? Tienen un equipo de trabajo muy inteligente ellos. Entonces, ellos saben que nosotros venimos con lo de nosotros y ellos se van a querer preparando para nosotros. Williams, muy buen peleador. ¿Cómo yo me imagino la pelea? Yo te voy a decir la verdad. Nosotros estamos preparados para lo que venga. Nosotros estamos preparados para 12 rounds. Queremos ganar round por round, ¿me entiendes? Pero pensamos que si podemos conectarlo como nosotros queremos, creo que podemos ganar hasta antes del 12 round. Pero, como te digo, esperamos un 12 round duro, pero queremos hacer lo posible de preocuparnos de un round a la vez. ¿Me entiendes? Y esa es nuestra estrategia. El hecho de que no sea en Las Vegas, el hecho de que sea en un lugar totalmente diferente, ¿te da tranquilidad con el tema de los jueces? ¿Te da tranquilidad ante la necesidad de planear una pelea larga? Para decirte la verdad, los jueces a mí no me interesan. Yo creo que si Jason Rosario, nosotros hacemos nuestro plan de pelea y nos sale a nuestra forma, jueces no va a haber duda en los jueces. Y viceversa, yo te voy a decir la verdad. Si Willard hace lo que le conviene a él en contra de nosotros, no creo que no va a haber duda. Creo que si él no gana, nos va a ganar. Si nosotros le ganamos, le vamos a ganar. O sea, jueces no hay mucha importancia para mí en esta pelea. En el caso de Williams, él no iba como favorito frente a Jared Hurd. Dio la sorpresa esa vez y además hizo una gran pelea. No obstante, quienes la vimos sabemos de que hubo errores por parte de Hurd y hubo virtudes por parte de Williams. ¿Qué sacan de enseñanza de esa pelea y qué importancia tiene esa pelea para ustedes a la hora de planificar la próxima de Jason? Sí, para decirte la verdad, yo he estudiado mucho esa pelea. Para mí no fue sorpresa, como mucha gente la ve, de que Willard le gana a Hurd, porque yo sabía que Hurd tenía muchos problemas haciendo el peso. Sabíamos que el mejor Hurd no iba a llegar ese día sin quitarle el mérito a Willard que hizo exactamente lo que tenía que hacer. Para mí no fue una sorpresa, como mucha gente lo ve. Por esas dos razones, porque yo sé que William hizo su trabajo, hizo sus asignaciones para contrarrestar lo bueno de Hurd, ¿me entiendes? Pero también sabíamos que Hurd, por lo menos yo sabía que Hurd tenía muchos problemas haciendo el peso y William iba a capitalizar sobre eso. El hecho de que haya aparecido esta oportunidad para Jason, la eventual victoria, todos vamos a querer verlo ganar, evidentemente, nos ponemos su camiseta. Una eventual victoria, más allá de ser campeón, más allá de llegar a donde él, como una gran meta, ¿qué significa desde el punto de vista estratégico para la carrera de él? ¿Cómo lo ves? Bueno, y para decirte la verdad, una victoria sobre el campeón unificado, ¿me entiendes? Campeón de la WI, de la IBF, significa mucho para él cambiar el resto de su vida, no tan solo personal, pero también en su carrera vocística, ¿me entiendes? Para mí, William es el mejor 154 que hay y nosotros queremos esa posición. Llevamos trabajando, lleva trabajando desde el que tiene 10 años de edad, me imagino, ¿me entiendes? Para este momento y vamos a capitalizar en este momento y estamos entrenando para eso. Sabemos que va a ser el cambio, ¿me entiendes? Completamente con una victoria, el cambio no solamente de la vida personal de él, pero también de la carrera y cuando nosotros venamos a pelear, hay de ahí para adelante que va a empezar nuestra carrera en sí. Jason, ¿qué significaría o qué significa todo esto, este momento que vas a vivir? Porque en definitiva vas a estar allí en la Meca y peleando por dos títulos, ¿no? Para tus recuerdos, para República Dominicana y para tu entorno, las personas que te quieren, las personas que están pendientes de ti. Bueno, realmente, para esto he trabajado, para esto he dado una gran, diría, la mitad de mi vida y realmente lo es todo. Está el futuro de mi familia, está el futuro de mi carrera, está mi futuro en lo personal. Creo que esa noche, más que una pelea, habrá una guerra y en esa guerra uno tiene que ganar y desde ahora predigo que el Señor Jehová me favorecerá esa noche. Por último, Jason, hay un tema que siempre juega en la mente de todo campeón y todo guerrero, como son ustedes, ¿no? Bueno, tú tuviste una derrota que fue muy dura, que seguramente marca, no solo marca tu estadística, marca también totalmente tu carrera, ¿no? Después de esa tienes ocho peleas en las cuales te has recuperado, has tenido una seguidilla y has llegado a este momento. Volviendo en el tiempo, ¿qué te imaginas del futuro pensando en las enseñanzas que te dejó aquella derrota y cómo lo has aprovechado? Bueno, realmente la pelea me enseñó todo lo que sé hoy en día. Esa pelea me enseñó a trabajar, no sabía trabajar, me enseñó a ser profesional, no era un profesional. Esa pelea me enseñó todo lo que soy hoy en día. Esa pelea me trajo a lo que es Julian Williams hoy. Y bueno, creo que me acuerdo de algo que le dije a mi entrenador de base, Vicente de la Cruz, mejor conocido como Ful Juan. Le dije en el gimnasio, cuando perdí, y volví al gimnasio, le dije, le dije, maestro, no vuelvo a perder más. Le dije, no voy a volver a perder más. No tengo en mi mente en volver a perder. No importa en qué esquina esté, no importa en qué camerino esté, no importa cómo me vea la gente, yo voy y voy a ir a ganar. Y hasta el momento no hemos estado cumpliendo y creo que el 18 de enero lo vamos a seguir cumpliendo. Gracias, Jason. Muchas suertes. Gracias, gracias a todos. Dios les bendiga.